El 13M es un día para recordar. Estoy convencido de que aquel día terminó la transición a la democracia y empezó la consolidación. En el 11M había habido un atentado terrible y el gobierno del Partido Popular decidió mentir a los españoles y decirnos que había sido ETA. El atentado fue un jueves y unilateralmente el PP decidió suspender los actos electorales obligando a los demás partidos a hacer lo mismo. El viernes convocó unilateralmente una manifestación de repudio al terrorismo pero el lema lo escogieron ellos y dijeron que era contra el terrorismo pero a favor de la Constitución cuando en esas elecciones se debatían también cambios constitucionales. El sábado era jornada de reflexión. Sin embargo, el señor Rajoy, candidato a la presidencia del gobierno, decidió salir en una entrevista en el Diario del Mundo rompiendo también ese pacto de que no había que incitar al voto en sábado. En fin, todo eran mentiras. Aznar no en vano había entrado en la política mintiendo, acusando a Demetrio Madrid de un falso delito, lo que le llevó a la dirección de la Junta de Castilla-León. Entró con mentiras y salió con mentiras, pero gracias a que hubo una ciudadanía que se convocó en la puerta de Génova a decirle al PP que queríamos la verdad antes de votar. Que tuvimos la inteligencia política de entender que en ese momento el desafío era la ciudadanía, no eran los partidos políticos y por tanto la convocatoria era sin partidos. Y había que señalar también algo que era esencial en nuestras democracias, que era la manipulación mediática. Y hubo que decir que Urdazi estaba mintiendo y que la RTVE de Aznar estaba mintiendo y que por tanto teníamos que convocarnos para saber la verdad al margen de los medios, al margen de los partidos, al margen de un entramado que nos impedía incluso llorar a 191 muertos que viajaban no en limusina ni en coches oficiales, sino que viajaban en trenes de cercanías. El 13M hay que recordarlo junto al doliente, 11M, porque fue la señal de una ciudadanía que decidió contestar, que se era la calle, que no hubo ni un acto siquiera de xenofobia. Que nos encontramos todos los que nos sentíamos golpeados por aquel atentado brutal y también nos sentíamos golpeados por la insania democrática de aquellos que decidieron meter a España en una guerra que todavía tiene arrasada el Oriente Medio solamente por poner los pies encima de la mesa de George Bush. Son muchos elementos para recordarlos y la memoria de todos estos asuntos, de la brutalidad del 11M, de la locura de Al Qaeda, de la insania del gobierno de Aznar, de la manipulación de los medios, de la manipulación de la verdad y también de la respuesta ciudadana, creo que son elementos claves para poder seguir teniendo confianza en una democracia más densa, en una democracia que merezca más ese nombre.